¿Se dan cuenta entonces que el animal se muere o la planta se muere y cae en un terreno que se va a rellenar con material del suelo? Si no es un terreno sedimentario que es cuando se llena con material del suelo, entonces no se puede fosilizar. ¿Eso quiere decir que los fósiles son raros de encontrar o no? ¿Es difícil de encontrar un fósil? Es difícil porque no cualquier animal o no cualquier planta muerta se fosiliza, ¿ya? Y muchas personas han encontrado fósiles, pero eso no quiere decir que sea fácil de formarse un fósil ni sea fácil de encontrar. Al contrario, por eso es que es un objeto tan valioso y tan extraño. Lo que vamos a hacer ahora es que...